La previa, la previa. Juega la Berta, la Berta, el Amargo. Otro partido. Matipichi, coge Mowgli. Matipichi, coge la Wendy. Coge Gossini. Sabe que la general Amargo, alza Gossini. Sabe que la Wendy. Alza la Wendy. Punto, uno a cero. A la batida, Pichi. Coge Gossini. Alza. Cambio. Matipichi. Coge la Wendy. Alza Pichi. Cambio. A la batida, Pichi. Matipichi. Coge Gossini. Alza. Alza. Arza. Deja la huelli. Deja la huelli. Deja la huelli. Mala bola Alza Néstor Alza Pichín Colón que la huella Berta Cambio Vale Pichín La bombeó Cambio Bate Mowgli Alza Pichín Alza Pichín Alza la Wendy Se queda la Berta Cambio Bate Mowgli Alza Pichín Alza Pichín Bate Mowgli Alza Pichín Alza Pichín Bate Mowgli Alza Pichín Alza Pichín Saca la Berta Punto Bate Mowgli Saca la aberta Sin saltar la pasa Alza como así Punto El móvil Coge el piche Alza la buena La pasa con dos manos La coloca La aberta Cambio Bate piche Coge el piche Alza la Wendy Se queda Coge la Wendy Alza el piche A la batida el piche A la batida el piche A la batida el piche Se le va a dar una marisa. Ya, cariño, cariño, cariño. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Pichy, fue dosil. Matemowgli, fue de Pichy. Vamos a la Wendy. Cambio. Bate Calamargo, coge Néstor. Alza Pichy. A la bola. Bate Pichy. Coge Mowgli. Cambio. Bate Calamargo. Coge Pichy. A la bola de Pichy. Bien batido. Saca Mowgli. Saima. Juntos. Tiene queandaliza. Vamos a ver. Bueno. Bate. Amargo a la abierta No se olvide de suscribirse A Eko Liburan, su canal